Si no sabes dónde estamos, estamos en el Cerro de la Reina, ¿no? Sí Sabes lo que significan las piedras que hay aquí, las piedras, la piedra del sol, la piedra de la campana, la piedra del sol Milenaria la piedra del sol Aquí en Tonalá, el Cerro de la Reina, se encontró esta piedra Con una fecha en específica, este sol que tiene aquí un estado de estampa Entonces aquí lo presento aquí en esta piedra, cuando se encuentra piedra Es lamentable que era de la campana, son los que la movieron de su sitio y ya no tiene la misma resonancia creando Por allá tenemos la estatua de la Reina Cicuquillo La gobernante de Cicuquillo Acá fue el número de traficientes Tenemos la imagen de la... Este hermano Nada rojo de lo que se le gusta Se le deja una prenda y se le vela Y todos los visitantes aquí tienen la tradición de poner su firma, ¿no? Entonces está la Virgen de Guadalupe, cada 12 de diciembre se le viene a velar Al feliz heroísmo de la Donalteca Monarca y a desperdiciar la idolatría a la suerte cristianismo entonces en 1530 se dio esta batalla cuando la jerarca era la reina y aquí tenemos este monumento también de los guerreros que son guerreros castrales que defendieron lo que es este cerro de la reina se dice que tiene el cerro de la reina está enterrado en el castillo de la reina es el templo de piedra de tonalá de la reina esta es la punta es bonita toda hora cualquier visitante puede llegar y entrar a este bonito templo cabe mencionar que cada 12 de diciembre llegan aquí y se les rinde culto a la virgen maría se les vela y se les dejan ofrendos entonces esto es muy importante para los tonaltecas porque es toda una historia una tradición y los castuanes claro que tienen gran relevancia aquí en el pueblo de tonalá a continuación se va a llevar a cabo una jugada de castuanes una representación de los años de 1530 y esperamos que este cerro nunca se venga o caiga en manos de particulares entonces defendamos el cerro como sucedió en los años de 1530 ¡Gracias! Música Gracias por ver el video.